Revisión del Acre Revisión del Acre Revisión del Acre Revisión del Acre ¿Dónde vives? Estará castellando ¿Por qué andaba robando? Nada más por robar. ¿Por qué querías herir al muchacho de la farmacia con el cuchillo? No, no me haces herir. ¿Entonces por qué le tiraste un cuchillo? No, lo aventé al piso. No, tiraste el celular. Nosotros íbamos detrás de ti. ¿Por qué? Nada más por hacerlo. Si lo has matado, ¿qué pasa? ¿Dónde estuvieras ahorita? Bueno, esas son las palabras del muchacho. Ante la rápida intervención de la policía, pudo ser detenido. ¿Cómo fueron los hechos, comandante? Nosotros recibimos un reporte de central de radio. Nos encontramos a unos 3 o 4 minutos de distancia de este establecimiento. Llegamos a este establecimiento. Nos reportan de que un individuo iba corriendo, asaltó en este establecimiento. Ya lo alcanzo a visualizar a unos 100 metros, más o menos. De ahí arranca a correr. Trae un arma blanca, un cuchillo. Lo atribuye un correteo. Brinca en una casa abandonada. Se brinca a una barda. Lo mismo que revienta un cuchillazo, este sujeto viene muy intoxicado. Ya lo someto. Lo someto y procedo a despozarlo, asegurarlo. Esto sucedió aquí en Cumbre de Santa Catarina. Como dice él, que él nomás le tiró una cuchilla al muchacho, al empleado, nomás. Si lo ha matado, ¿qué hubiera pasado? Estuviéramos diciendo otra cosa. Sería esta historia. Fue la unidad 10-51 al mando del oficial. Manuel Antonio. Manuel Antonio que lo persiguió más de 5 cuadras. Ana Rosales Chávez. ¿Usted trabaja aquí? Sí, Ana Rosales Chávez. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba limpiando el molde de las comores. ¿Y vio que entró un muchacho? Sí, entró un muchacho y me pidió el dinero. Entonces, yo nomás volteé y me quedé viendo y ya sacó el cuchillo. Y ya intentó clavármelo, pero yo me hice un movimiento. Lo aventé y ya se me sacó el celular. Y corrió por el celular y yo empecé a gritar. Fue cuando iba a llegar otro muchacho y le hablaron a la policía. ¿Quién fue el que le habló? No me di cuenta porque yo fui para atrás. Bueno, ella también le tiró dos o tres navajas. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera herido? Estaríamos hablando de otra historia mucho, muy fuerte, muy diferente. La veo muy nerviosa. Pero ya no pasó. Llegó a la policía muy rápido. La verdad, la entendemos, es algo muy duro. Hay que pasarlo primero para entenderlo. Pero gracias que mucha gente se metió por usted y pudo ser detenido. ¿Verdad? Sí, está muy bien. Muchas gracias. ¿Usted vive aquí? ¿Madre? ¿Vive aquí? Sí, en residencial, es un recatario. No, pero de realidad son para los oficiales que llegaron muy rápido. Sí, gracias a ellos que llegaron muy rápido. Entonces eso es muy importante. ¿Ya está más tranquila? Sí, yo. Llorando obviamente es por el susto. Pero aquí está la gente que lo está apoyando. Es un medio importante. Sí. En San Juana Rosales Chávez. Va a ir a poner el anuncio. Sí. En esos momentos ahí están interrogando a este joven que andaba bajo los efectos de alguna sustancia. No, no. No, no. 28.15. Ahorita van a poner la denuncia a las empleadas de aquí de la farmacia Guadalajara. No. No Abacity sonar un gran valedor. No. No. No.